Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del concilio hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en radio lavozderavada.com. Y ahora con usted, la adicción de este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Decisión Latina que se transmite por el 1460 AM de Deportes Vegas y es una producción de Frame Broadcasting. Y bueno, es patrocinado por el Consilio Hispano Video Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Como siempre recordamos que el teléfono en cabina es 702-876-1087, 702-876-1087. Les saluda Viridiana Vidal. Muy buenos días. Y me acompaña Ángel Sandoval. Hola, ¿qué tal, Viri? Todos los que nos escuchan, muy buenos días. Espero que tengan un excelente inicio de este jueves. Y me gustaría comenzar platicándoles que les tenemos una sorpresa, Viri. ¿Qué sorpresa? ¡Sorpréndeme! A todos los que nos están escuchando, desde ahorita les vamos anunciando que si les gusta el programa, a esta semana les vamos a tener doble decisión latina. Entonces, el día de mañana vamos a estar aquí también a las ocho y media de la mañana para todos los que nos están escuchando. Les vamos a traer de nueva cuenta más información. Vamos a tener algunos invitados. De hecho, si no me equivoco, ya estamos platicando con un abogado de inmigración. Entonces, definitivamente va a ser un tema muy interesante para todos los que nos están escuchando. Tengan ahí sus preguntas sobre inmigración. Cualquier comentario nos lo pueden empezar a mandar a través de nuestras redes sociales como Decisión Latina. También pueden marcar al teléfono en cabina. Ahorita, durante los cortes comerciales, podemos anotar sus preguntas para tenerlas listas y preparadas para mañana para el abogado que vamos a tener. O, de igual manera, mañana cuando esté aquí con nosotros, usted siéntase con la confianza de poder llamar y él va a hacer lo mejor posible para contestar todas las preguntas. Pero bueno, Viri, el día de hoy, ahora sí ya regresando al presente. No sé si te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia en la cuestión de acción afirmante. Acción afirmante, creo que se podría traducir algo así, que era precisamente sobre el caso en el que se estaba discutiendo que para el proceso, para poder elegir a los estudiantes que van a formar parte de cada generación de las universidades, el darles como un punto extra o el considerar la raza se considera como que es algo que no va a poder seguir sucediendo. Estuvimos hablando un poquito sobre eso la semana pasada, inclusive tuvimos aquí a la profesora Silvia Lazos que nos estuvo platicando un poquito de cómo se va a ver afectado nuestro estado específicamente y nos dijo que no hay que tener esa preocupación, simplemente en lugar de ser un punto, como uno manejaba anteriormente el proceso de aplicación en su ensayo para poder entrar a la universidad, ahora va a ser necesario demostrar de otras maneras cómo el ser parte de una minoría es un motivo para poder enriquecer la cultura y la sociedad de la universidad y por qué es importante esto. Entonces, hablamos un poquito sobre ese tema, pero yo sé que no fue la única decisión que tuvo la Suprema Corte de Justicia en esta semana, en estos últimos días. De hecho, han habido varias. Entonces, ¿qué te parece, Viri, si platicamos un poquito sobre eso? No sé si te gustaría empezar con cuál te gustaría empezar y para ver qué es todo lo que ha sucedido, porque eso es lo más chistoso, que en estos días la Suprema Corte de Justicia ha incomodado, no me gusta decir como enojar, pero ha incomodado. Ahora sí que prácticamente a todo el mundo por una u otra de las decisiones que han tomado. Sí, han sido varias decisiones que se han tomado, yo diría en los últimos meses, pero creo que empezó una ola, ¿no? Desde la que cancelaron Roy B. Wave, que es básicamente la... ¿cómo se llama? Se me olvidó el inglés y el español. Es básicamente lo que establecía el acceso al aborto a nivel federal. Y pues fue derrocado el año pasado, ¿verdad? ¿Tiene un año? Sí, ya tiene. Entonces, desde ahí empezó como una ola de diferentes decisiones que pues están cambiando, diferentes derechos y diferentes decisiones que han estado establecidas por décadas en los Estados Unidos y que se refieren a ciertas libertades. Entonces, me gustaría que empezáramos con el caso de una diseñadora gráfica cristiana que básicamente de Colorado, que ella dijo, yo quiero hacer como websites, pero no quiero hacerlo para personas del mismo sexo que se quieran casar. Entonces, y ella lo hizo porque en Colorado existe una ley que básicamente protege a LGBTQ+, como una clase protegida. Y ella decía que sentía que la iban a forzar a tener que hacer este trabajo. El caso primero se lleva a la corte en Colorado, Colorado básicamente lo derroca, lo llevan después a Supreme Court, a la Corte Suprema Nacional. Y ahí precisamente está ayer, se dio, ayer o antier no me acuerdo, se dio la decisión precisamente de que básicamente se pusieron del lado de ella en la decisión diciendo que si ella no quiere hacer el website para personas del mismo sexo, no se puede obligar porque es un trabajo creativo. Entonces, la Corte Suprema en la decisión, que es bastante larga, está diciendo que si es un trabajo creativo tienes el derecho de decirle que no a personas porque tú no te pueden obligar a crear como un speech en el que tú no crees o en el que no te sientes cómodo. Entonces, es bastante interesante el caso porque al principio, esto fue en el 2016, ella interpuso el caso en el 2016 y hace poco salió a la luz que de hecho ella dijo que le había mandado un email, un hombre diciéndole que quería que le hiciera un website que él se llamaba Smith y que quería que le hiciera un website para su boda con Mike y que ella no contestó el email, pero que tenía miedo de contestarlo porque básicamente sentía que le iban a obligar a tener que hacer este website para dos hombres que se querían casar. Salió a la luz, debido a investigaciones de reporteros, que de hecho era un caso ficticio. La información era falsa. A ella, el email de la persona que supuestamente ella recibió es un hombre casado que tiene casado muchos años y él dijo, yo no sé por qué a mí me incluyeron en eso que no soy yo y es un email falso que le mandaron diciendo que es esta persona que él es un hombre hetero. Entonces, uno, hay mucha controversia porque se permitió que un caso con hechos falsos llegara hasta la Corte Suprema y quedara on record. Algunos abogados dicen que realmente eso no tiene que influir el caso per se porque básicamente es sobre los derechos de ella, no sobre los derechos de la pareja. O de la supuesta pareja gay. Entonces, el caso se gana y hay preocupación, pero hay dos lados de la historia. Uno es como alguien que crea diferentes cosas. Entiendo el por qué no te pueden obligar a hacer algo, pero por el otro lado abre ciertas líneas porque la decisión es muy vaga. No tiene como especificaciones. Entonces, abre la puerta y deja un loophole, como dicen en inglés, para ciertos tipos de discriminaciones. De que si alguien dice, ah, bueno, yo soy fotógrafo, pero yo no quiero tomarle fotos a mujeres porque yo creo que las mujeres no deberían de trabajar. O no quiero tomarle fotos a, no sé, a los inmigrantes porque yo no creo que los inmigrantes deberían de estar en este país. O sea, abre un loophole de por qué tú como creador no quieres trabajar o hacer un servicio para ciertas personas. Y el problema más grande es que no se especifica qué es un trabajo creativo. Entonces, voy a parar ahí por un momento para que tú me digas lo que tú has leído y lo que tú opinas. Sí, este caso en particular es un caso bastante interesante ya que no es la primera vez que sucede algo similar. No sé si recuerdas, Viri, que hace, creo que como dos años pasó un caso similar en el que una pareja estaba buscando a alguien que les hiciera el pastel para su boda. En este caso, de igual manera, se trataba de una pareja homosexual. Entonces, ellos acuden a una panadería, a una tienda de pasteles y panes, y les dicen que si pueden hacer el pastel para su boda. Y dicen, sí, claro que sí, estos son los costos, etc. Y luego ya que les dicen, ok, pues, ¿cuáles son los monitos o a nombre de quién está la boda o lo que sea? Y dicen, no recuerdo los nombres, esto fue un caso que pasó hace ya tiempo. Y dicen, digamos, Juan y José. Y entonces dijeron la panadería, oh, no, nosotros no podemos hacer ese pastel. Entonces, fue cuando se abre ese punto, como tú mencionas, en el que muchas personas están como que divididas. Y es verdad, porque tú como un negocio puedes tener ciertos aspectos a los que no te gustaría atender. Inclusive sabemos que es muy común el famoso no shirt, no shoes, no service. Que eso, obviamente, es una manera más pequeña, ya que se trata específicamente que quieres que tus comensales o los clientes estén completamente vestidos. No pueden ir descalzos o sin camisa a tu establecimiento. De igual manera, si tú dices, bueno, por cualquier otro motivo yo no quiero hacer negocio con esta persona, no deberían de obligarte a hacer negocio. Sin embargo, lo que están diciendo del otro lado es que al tú negarte por una cuestión de, en este caso es de preferencia sexual, estás discriminando en contra de esa persona porque no les están pidiendo que ellos, no sé, o sea, la solicitud no es que ellos cambien su manera de pensar, que cambien sus puntos de vista en cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo o del mismo género, perdón. Entonces, es ahí donde está ese problema, el determinar hasta qué punto es que uno puede decir, no, yo no quiero hacer este negocio, o hasta qué punto está bien decir, mis creencias no se alinean con las creencias de esta persona, es por esto que yo no quiero ser parte de ese negocio. Sin embargo, otra de las cuestiones que estaban platicando bastante, en este caso en particular, en el que tú estás platicando, es que todos los argumentos de parte de la diseñadora gráfica eran casos sobre personas del mismo género, personas homosexuales. Jamás dijo, yo no haría el website de una persona que se case cristiana, si yo soy católica, o que se case judía. Ella dijo que ella solo no estaba de acuerdo en el hecho de que fuera un matrimonio entre personas del mismo género. Entonces, eso abre esa otra como cajita de Pandora. Entonces, ahí sí está existiendo una discriminación, porque si ella es cristiana o católica, y dice que no le molestaría hacer un website para una boda judía, que no es de sus creencias, que no es de lo que ella quiere participar, está como que ahora sí que pick and choosing cuáles son las batallas que ella quiere decir. O sea, por qué razón unas bodas sí y otras bodas no, aunque las dos o los diferentes casos de bodas no sean los mismos que ella quiere. O sea, si ella quiere abrir un negocio de diseño gráfico de bodas cristianas, adelante. Ese sería el caso, que sean puras bodas cristianas. Pero la cuestión es que ese no era el argumento de ella. El argumento de ella era en contra de parejas del mismo género. Sí, y creo que haces algo que es como que medio hipócrita en este tipo de casos, porque precisamente estaba escuchando un podcast donde los chicos decían, lo que molesta es la hipocresía, porque no es que esté per se mala decisión, pero es la hipocresía de solamente a personas del mismo sexo. ¿Por qué? ¿Por qué no dicen, yo como católico no te voy a hacer un website o no te voy a hacer un pastel? Si te divorciaste y te has casado tres veces. Pero técnicamente en la religión católica tú te debes de casar una sola vez y aguantar hasta que la muerte lo separe, a menos que la iglesia anule tu matrimonio. Entonces, ¿por qué no existe esa hipocresía de yo soy católico? No quiero hacerle websites a personas que se han casado más de una vez. O sea, no existe. Es solamente específicamente contra LGBTQ. Y creo que va a tener un impacto a nivel nacional, pero más que nada es como el hecho de como que se sigue normalizando este tipo de conversaciones donde está bien discriminar. Al final del día, sinceramente, si yo, si a mí me discriminaran y alguien me dijera, ay, no, yo no quiero trabajar contigo porque eres mexicana, ¿por qué quieres trabajar con esa persona? O empujarla a que esa persona trabaje para ti. O sea, se me hace como que X, ¿no? O sea, si no quieres me voy con otra persona a que me ayude, que me haga el servicio, porque me pasaría como si regresas la comida en un restaurante, ¿no? Sentiría que le van a escupir al servicio. Pero al mismo tiempo, imagínate tú que sabes que los pasteles de la panadería Viri Vidal son deliciosísimos y ese es el que quieres en tu boda. ¿Y por qué tienes que irte a los pasteles que están un poquito menos buenos, menos sabrosos o que se ven más feos solo porque la panadería Viri Vidal no te quiso vender a ti? ¿Por qué razón tú tienes que sufrirle? ¿Qué tal que le escupe? Por eso. Pero sí, o sea, es una, pero también como persona creativa, porque trabajo en cosas creativas. A mí no me gustaría que me forzaran a trabajar, no sé, patrón, ¿no? Pero sí creo que es un humongous loophole. O sea, el hecho de que puedas pick and choose a estos y a estos no, porque es que yo no estoy de acuerdo. Creo que sí es peligroso, pero lo más peligroso es la normalización de las cosas y de que, bueno, seguimos viendo este tipo de decisiones en la Corte Suprema que está teniendo efectos y derrocando cosas que han estado por décadas y que han asegurado accesos, se podría decir, o un poco de equidad para ciertas minorías que históricamente han estado en desventaja. Y creo que este es uno de los casos. Los derechos de las personas LGBTQ por décadas han estado atrasados y apenas empiezan así como que a agarrar ritmito y empezamos a ver este tipo de cosas donde son muchísimos ataques incluyendo pues esta decisión de la Corte Suprema que pues creo que deja un mal sabor de boca pero también ya se esperaban, ¿no? Este tipo de decisiones desde que se sabe que la Corte Suprema se, digamoslo así, se desbalanceó un poco hacia el lado más conservador se esperaba que muchas de estas decisiones y muchos de estos casos llegaran a ser como derrocados y cambiar ciertos accesos. Y esa es una cuestión como que se repite en la historia de los Estados Unidos o la cuestión de los derechos de las, ahora sí que entre comillas, minorías porque, por ejemplo, ahorita que tú estás hablando de los derechos de la comunidad LGBTQ pero también no tenemos que ir tan lejos del derecho de la mujer. Las primeras elecciones de los Estados Unidos ocurrieron en 1788 y ¿sabes hasta qué año la mujer pudo votar en Estados Unidos? 1920. Pasaron casi 200 años de elecciones en los que a la mujer no se le permitía votar y apenas en 1920, yo sé que uno dice, como en los memes de TikTok así como de, ¡uy, los 1900! Pero si te pones a pensar es poquito más de hace 100 años no es tanto tiempo y literalmente algunas de nuestras abuelitas apenas empezaron a poder votar cuando estaban naciendo o sea, ¿sabes? No es como que digamos, ¡uy, hace tantos años! Entonces, la verdad que este tipo de casos sí traen a relucir, ahora sí que las injusticias y cómo ha pasado tanto tiempo para poder normalizar ciertas cosas. Pero bueno, llegó el momento de pasar a nuestra primera pausa comercial, Viri los que nos están escuchando no le cambien que tenemos a un invitado para el próximo bloque. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Usted o alguien que conoce en 30 cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos hoy 702-749-4657 702-749-4657 Nuestro país ha sido golpeado fuertemente durante los últimos años y los latinos hemos sentido el impacto. Pero ¿saben qué? Yo creo que se avecinan mejores tiempos. Soy Rona Najaro y los invito a que escuchen La Agenda Hispana. Cada semana hablamos de los temas más importantes que definen nuestro futuro. Entrevistamos a personas influyentes y compartimos recursos y opiniones sobre cómo solventar los temas que más impactan a nuestra comunidad. Únese a nosotros cada martes a las 9 y media de la mañana en La Agenda Hispana. Buenos días, soy Marta González, su representante de la funeraria y cementerios Bunkers aquí en Las Vegas. Muchas veces al solicitar nuestros servicios las familias se esperan hasta el último momento y no están preparados. Los servicios funerales para sus seres queridos deben de ser muy especial con arreglos que les facilitarán el proceso y les brindarán paz. En la funeraria y cementerios Bunkers hay paquetes para usted y su familia a un costo que puedan pagar. Tenemos pagos mensuales desde 50 dólares para más detalles e incentivos en jardines privados, espacios o nichos de entierro. Llame al 702-637-5194. La funeraria y cementerios Bunkers ha brindado servicios profesionales a la comunidad por más de 80 años. Entendemos sus necesidades y estamos preparados para servirles. Llámeme hoy al 702-637-5194. Muchas gracias, soy Marta González, 702-637-5194. Proteja su mañana hoy. ¿Está en busca de una atención médica primaria que satisfala sus necesidades de salud? No busque más. Valley Ox Medical Group está aquí para ofrecerles servicios de salud excepcionales. Desde exámenes anuales, laboratorios, rayos X, vacunas y hasta centro de actividades para nuestros pacientes. Todo bajo un mismo techo. En Valley Ox Medical Group contamos con un personal médico altamente capacitado, el cual ofrece los mejores servicios de atención primaria en su clase. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un excelente servicio y atención compasiva. En Valley Ox Medical Group tenemos ocho clínicas para servirle. Llámenos para una cita al 702-800-7832. 702-800-7832. Valley Ox Medical Group. Cuidados compasivos para una mejor vida. Recuerde llamarnos para una cita al 702-800-7832. 702-800-7832. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. BestImmigrationLawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy. 702-745-7892. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Ven a celebrar el sabor. Selección prensa de platillos de híbranos. Amigos, ustedes saben que el desayuno es la hora favorita del día. Y nada es fácil, mi apetito, como el Big Breakfast Burrito de Roberto's Taco Shop. Mmm, ya lo estoy sabriendo. Abudante huevo. Tocino crujiente. Papas tostadas envuelto en una tortilla calientita de harina. Y, por si fuera poco, una bebida refrescante. Esto es maravilloso. Visítenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor. Roberto's 24-Hour Taco Shop. 50 ubicaciones sirviéndole a usted. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Presentamos el programa legal con los abogados de Las Vegas Lawyers y Bass Demigration Lawyers. Aquí, en Radio La Voz de Nevada y en lavozdenevada.com. Únase a las familias que están aprendiendo las leyes para conocer sus derechos. Para sus casos de inmigración o cualquier caso legal, nuestro equipo de abogados está listo para ayudarle en su idioma. Llame hoy al 702-749-4657 y escúchenos todos los viernes a las 9.30 de la mañana. Conozca sus derechos, porque saber es poder. Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Este es poe, los latinos en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano debe estar. American Dream! Este es poe, los latinos en camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano debe estar. Lágrimas, sudor y sangre Esto es para los mexicanos cruzando el río grande Esto es para los dominicanos tirándose en el canal de la mona Esto es para los cubanos nadando 90 millas Para llegar a la yuma, Dios da la yuma Toneladas de cohetes confiscados y más de 100 incendios es el saldo de este 4 de julio Las Vegas, el lugar donde más han bajado las rentas en los Estados Unidos, pero no se nota Anuncia Fórmula 1 o fecha para el 2024 en Las Vegas El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group Y llega a usted por cortesía de Roberto Sacco Sharp Valley Ox Medical Group, Chicanos por la Causa y Make the Road Nevada Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles Soy Lupita Humildad y le tengo las noticias para todo el estado de Nevada en nuestro idioma Si bien con bastante anticipación se llevan a cabo campañas para crear conciencia acerca del peligro de detonar cohetes Todo indica que fueron bastantes quienes decidieron hacer caso omiso Los departamentos de bomberos reportan no menos de 100 incendios ocurridos durante la noche de este 4 de julio en el área metropolitana de Las Vegas Al menos una decena de estos siniestros ocurrieron en edificios del lugar Algunos con consecuencias bastante importantes como el ocurrido en la cuadra 11.000 de la Highland Royal Street Que acabó con una vivienda La policía metropolitana reporta el decomiso de 2.537 libras de explosivos Y la emisión de 61 citatorios en el área de Las Vegas Otras comunidades como Henderson y North Las Vegas no reportaron detenciones por este tema Un estudio comparativo en las rentas a lo largo de los Estados Unidos en el periodo de mayo del 2022 al mismo mes de este año Indica que la baja más importante es la que se ha registrado en el área de Las Vegas De acuerdo a dicho análisis, el precio promedio de renta de una vivienda de una habitación en esta zona es de 1.150 dólares mensuales Por lo que se puede estimar que la reducción en el periodo de un año es de 6%, la más alta como dijimos en los Estados Unidos Ahora bien, en dólares esto significa poco menos de 70 cada mes Una de las razones por las que no notamos esta mejoría es porque las rentas aumentaron desde el 2009 en forma geométrica Subiendo en este periodo 57% lo que hace ver esta baja del 6% como algo marginal Yo tengo más noticias para usted, aún no se lleva a cabo la edición del 2023 Pero la Fórmula 1 ya anunció las fechas para el Gran Premio de Las Vegas el próximo 2024 El organismo publicó el calendario para el próximo año en donde se mueve la fecha para la Ciudad de México Hacia el sábado en lugar del tradicional domingo Mientras que en Las Vegas los bólidos recorrerán con velocidades por arriba de las 200 millas por hora Las atracciones más representativas en esta ciudad los días 21, 22 y 23 de noviembre del 2024 Mientras tanto, ya hay avances importantes para la primera edición de esta competencia Misma que será del 16 al 18 de noviembre y que se espera dure por lo menos 10 años presentándose Más noticias, así como en las películas futuristas Se espera que en el 2025 llegue a los consumidores el primer auto volador La FWA dio su beneplacito para comenzar las pruebas con el modelo AD Alep Con una compañía que está trabajando en el diseño de un carro volador Este se venderá inicialmente en unos 300 mil dólares y operaría enteramente con electricidad De acuerdo a los fabricantes podría rodar hasta 200 millas con una sola carga o volar unas 110 La compañía ya está aceptando pedidos para entregar a partir de la fecha antes mencionada Bueno, yo solo pienso en los supersónicos ¿Y tú, Alex? Vamos contigo y el pronóstico del tiempo Pues mira, Lupita, ves que nos rebasa cada cuate en el frigo y que parece que va volando Por lo menos ahora lo van a hacer de verdad Pero vámonos con las condiciones que estaremos viendo a lo largo de este día Ahorita el termómetro está marcando 88 grados Estaremos viendo cómo aumenta la temperatura hasta que lleguemos a los 106 Es la temperatura que espero tengamos presente allá por las 4 de la tarde Luego estaremos viendo cielo despejado Y este tipo de condiciones no va a cambiar mucho a lo largo de estos próximos días Ya que para mañana viernes espero también cielo despejado con 105 grados El domingo por el estilo Y cuando veremos un aumento más notorio en el tema de las temperaturas Será hacia la próxima semana Ya que por el miércoles deberemos de andar en valores cercanos a los 114 grados De lluvias no se anticipa nada Y le invito a que se mantenga hidratado para que se proteja del golpe de calor Ha sido todo un placer informarle, comparta estos segmentos Nosotros le tenemos más noticias Gracias por continuar aquí con nosotros En Decisión Latina Que se transmite por el 1460 AM de Deportes Vegas Y es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group Un grupo dirigido por Miguel Barrientos Hola Miguel, siempre le mando su saludo Y estábamos hablando Y bueno, escuchamos el noticiero Ahora van a escuchar el noticiero de Lupita Humildad Y, ay, se me olvida el nombre del señor Perdón Alex Orozco Todos los días de lunes a viernes En punto de las 9 de la mañana Van a ser 5 minutos de noticias Así que también ahora tienen esas noticias importantes De lo que está sucediendo en Las Vegas A las 9 de la mañana Pero bueno, Ángel ¿De qué estábamos hablando en el otro bloque? Así es, Miri Estábamos hablando sobre las diferentes decisiones Que ha tomado la Suprema Corte de Justicia Al finalizar su término Porque me gustaría comentar A los que nos están escuchando La Suprema Corte de Justicia Tienen diferentes términos Pensemoslo como el ciclo escolar Entonces ellos comienzan en cierta fecha Y tienen su final El final de este término Fue precisamente para el pasado 30 de junio Entonces este fue el último día En el que hubo decisiones Y no van a regresar a sesión O a escuchar diferentes casos Sino hasta este próximo octubre Entonces ahorita ellos están de vacaciones Ya terminaron con sus diferentes decisiones Sin embargo Las últimas decisiones Ahora sí que las que dejaron para el final Son de las cuales han causado muchísima controversia Estábamos hablando precisamente Sobre el caso Precisamente ese Aquí les tengo el nombre Es del 303 Creative LLC Versus Ellenis Que fue el caso sobre la diseñadora gráfica Que dijo que no Que no estaba de acuerdo En que de acuerdo a lo establecido en Colorado Ella fuera a tener que ser obligada A crear un sitio web Para una pareja homosexual Que se fuera a casar Ya que ella hace sitios web Para diferentes bodas Pero creo que ahorita vamos a hablar de otro De los cuales causó muchísima controversia Que es precisamente Si no me equivoco El del Departamento de Educación Versus Brown Exactamente No, me equivoco El de Students for Fair Admissions Inc Versus President and Fellows of Harvard No, que ese es el de Affirmative Action Bueno y precisamente Para hablar al respecto Tenemos en la línea telefónica A Miguel Ayala De la oficina del congresista Horsford Muy buenos días Miguel ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien Bueno pues muchísimas gracias Por llamarnos aquí Al programa en Decisión Latina Para hablar Estamos hablando De las diferentes decisiones Que hemos escuchado En los últimos meses De parte de la Corte Suprema Precisamente la semana pasada Escuchamos lo de Affirmative Action Y siendo el congresista Horsford Parte del Black Caucus A nivel federal Nos gustaría escuchar Las reacciones Que hubo en la oficina Del congresista Horsford Sí, claro Es algo muy importante Para el congresista También como ser El jefe del Congresional Black Caucus Pero también Por ser representante De tanta gente latina Aquí en Nevada Él fue muy atentivo A la decisión Y desafortunadamente Es una decisión Que es muy malo Para la gente aquí Pone a riesgo La futura De la educación Para la gente latina Y también afroamericana De Nevada Y de todo el país Aún en Nevada Para las escuelas De Nevada Está bien Porque Por la población Eso no tiene Tanto efecto Para los que quieren Ir a La universidad De Nevada Aquí en Las Vegas O en Reno O las otras escuelas Aquí Pero para los estudiantes De Nevada Que quieren ir A otras escuelas En otros estados Como una escuela Como Harvard O Yale O Universidad De Chicago Algo así Donde ellos Tienen La capacidad De Entrenar En algo Más Más difícil Eso es algo Que va a afectar A ellos ¿Verdad? Va a ser más difícil Para que puedan entrar Y además Para la gente rica Y la elite Ellos continúan Tener Acción Afirmativa O affirmative action Para los que Beneficien a ellos Porque Muchos de ellos Tienen Las escuelas Tienen Administraciones Heredadas Legacy admissions Como se dice Donde los hijos De los exalumnos O los que Que dan mucho dinero A la escuela Ellos Si tienen Un Leg up Un beneficio Sobre los otros Estudiantes Calificados Y Algunos de ellos Van a ser Estudiantes de color Que no pueden entrar Porque uno de estos Estudiantes Tomaron su lugar Hay quienes Argumentan Que a pesar De que Si es Básicamente Un gancho Aliado Para las minorías Porque ya sabemos Que hay desventajas Históricas Para minorías Hay quienes Dicen que De todas Formas Las universidades Deben de buscar Otras formas De beneficiar A personas Que no solamente Que son parte De minorías Pero que viven En desventaja O que están En áreas En desventaja Este Hay algo Que el congresista Horsford Este haciendo O este pensando Que se puede hacer Para reparar Esto que se acaba De hacer Si El Pues el Está Viendo Con sus Colegas Del congreso Cuáles son Las opciones ¿Verdad? Porque hay 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 mucho Que ver En la Inigualidad Que afecta A la gente Latina Y afroamericano Que Empezando Con la Educación Nosotros Sabemos Que Nevada Quede Bien bajo En la lista De educación Secundaria Y primaria Y queremos Ayudar Y a ver Cómo podemos Aumentar Educación Aquí Para la gente Que vive Aquí Pero también La institución Ignora Décadas Décadas Sino Siglos De Igualidad En nuestra Nación Desde la Deportación De ciudadanos Latinos Hasta los Efectos De De la Esclavitud Y la Segrosación En la capacidad De las familias Para cedar A la Educación Y la Riqueza Tiene que ver Con décadas De Tiempo Donde Nuestras Familias No han Tenido La Misma Oportunidad Y Eso Afecta Las Decisiones Para Las Escuelas Y El Tipo De Educación Que Han Tenido Acceso El Congresista Horsford Y Sus Colegas Del Congreso Del Black Caucus Pero También Del Caucus Hispano Están Hablando De Qué Tipos De Reformas Podemos Hacer Para Ayudar A Los Estudiantes De Nuestras Comunidades Bueno Y Ya que Te Tenemos En La Línea Hay Algo Más En Lo Que Está Trabajando El Congresista Horsford De Lo Que Te gustaría Platicar Aquí A Las Personas Que Nos Están Escuchando Sobre El Trabajo Que Se Está Haciendo A Nivel Federal Sí Hay Hay Mucho Ahorita Que Estamos Haciendo Un Gran Proyecto Ahorita Es El ¿Cómo Se Dice? El National Defense Authorization Es El Dinero Para Los Militaros Aquí ¿Verdad? Y Como En Esta Área Tenemos Muchos Veteranos Y Gente Que Trabajan En Las Bases Y Que Son Miembros De Militar Aquí Estamos Trabajando En Eso Y Eso Va A Ser Algo Que Votan En El Congreso En Las Semanas Que Entran El Congresista Está En El Comité Que Tiene Que Ver Con Ese Bill Ya Ha Sido Mucho Para Para Arreglar Eso Y Vamos A Continuar Pero También Continua A Trabajar Con Nanette Bargan La Congresista De California Es La Presidenta Del Caucus Hispano Y Han Trabajado Juntos Para Ayudar A Hablar Con Con Estudiantes Con Nuestras Comunidades Todo Sobre Los Derechos De Votar Sobre Las Elecciones Y Ahorita En Este Sábado El Congresista Horsford Va a Tener Un Evento Aquí En Las Vegas Hablando Sobre Los Derechos De Votar Y Cómo Vamos A Arreglar Eso La Semana Pasada También Tuvimos Un Evento Anunciando La Includación Del Acto De Equality Act Que Es Para Proteger Los Derechos De La Gente Gay Lesbiana Transgender Etc Yo sé Que Estaban Hablando De Eso Cuando Llamé Sobre El Caso Del Corte Supremo Pero Pero Es Algo Que Afectara Ayudar Contra Esa Discusión También Bueno Pues Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Aquí Para Hablar Precisamente Del Trabajo Que Se Está Haciendo A Nivel Federal De Parte De Los Congresistas Específicamente El Congresista Horsford Algo Más Que Te Gustaría Agregar Antes De Despedirte Si Necesitan Alguna Ayuda Con Un Caso Federal Serían Los Taxes El Pasaporte O Problemas Con Tu Correo Contacto En Nuestra Oficina Aquí Estamos Para Ayudarte Pueden Ver El Website Es Horsford H O R S S O R D Punto House H O U S E Punto G O V Como Venga Y Ahí Estamos Para Ayudarte También Puedes Llamar Nuestra Oficina Que Queda Aquí En North Las Vegas Y Aquí Siempre Estamos Para Ayudarte El Número Aquí Es 702 963 93 60 Y También Si quieren Seguirnos En Las Redes Sociales Es Arroba Rep R E P Horsford Y En En Todas Páginas De Twitter Facebook Instagram Y Todo Bueno Pues Muchísimas Gracias Miguel Por habernos Acompañado Como Siempre Un gusto Tenerte Aquí Y Esperamos Tenerte Otra Vez Muy Pronto Y Claro Que Sí Muchas Gracias Por Tenerme Bueno Como Siempre Recordamos Que Es Importante Que Usted Conozca Quienes Son Sus Congresistas Sus Oficiales Electos A Nivel Federal A Nivel Estatal Porque Hay Muchas Cosas Que Ellos Pueden Hacer Incluso A Nivel De La Ciudad Hay Muchas Cosas Que Pueden Hacer La Semana Pasada Tuvimos A Una Representante Arlen De La Oficina De La Concejal Olivia Díaz Porque Queremos Siempre Estarles Recordando La Importancia De Conocer Quienes Son Los Representantes Quienes Son Las Personas Servidores Públicos Que Pueden Ayudarle En Ciertas Cosas Para Agilizar Ciertos Procesos Burocráticos Para Agilizar Ciertas Cosas Que Se Pueden Estar Atorando Sus Representantes Congresistas Senadores Concejales Asambleístas Tienen Pues Hay Cierto Poder Para Poder Ayudarles A Empujar Ciertas Cosas Que Se Pueden Estar Atorando En Los Pipelines Y Bueno Pues Hoy Tuvimos Alguien Del Congresista Horse Four Quien Nuevamente Para Poder Pedir Ayuda Ahora Es Importante Que Sepa Quienes Son Específicamente Verdad Existen Varios Congresistas Tres Senadores Dos Senadoras Perdón Dos Senadoras Yo ya Agregué El otro Que nos Querían Quitar Este Pero Siempre Es Importante Saber En Que Área Vive Es Muy Fácil Usted Simplemente En Google Puede En Contrar La Información De Quien Es Mi Representante Pone Su Dirección Nivel Federal Estatal Local Así Que Muy Fácil Encontrar Esa Información Desde Su Celular Lo Puede Hacer No Necesito Una Computadora Para Que No Me Digan Ay Viris Que Yo No Tengo Computadora Desde El Celular Señores Pueden Encontrar Quienes Son Sus Representantes También Lo Pueden Hacer En La Página Del Secretario De Estado Lo Pueden Hacer En La Página De Elecciones Del Departamento De Elecciones Hay Muchos Lugares Donde Pueden Conseguir Esta Información Así Que Por Favor Consiga La Información Que Le Corresponde Pero Bueno Ángel De Lo Que Nos Comentaba Precisamente Miguel Ayala De El Congresista Horsford Es Precisamente Pues Ciertos Esfuerzos Que Se Están Haciendo Para Remediar Algunas De Las Cosas Que Está Haciendo La Corte Suprema Porque Ahora Va A Tocar Que Cada Estado Imponga Sus Propias Restricciones De Sus Propias Cosas Así Es Pero Es Creo Que Una Parte Del Mensaje Más Importante Que Nos Traen Tanto La Oficina Del Representante Horsford Como La Profesora Silvia Lazos Es El No Caer En Ese Sentimiento De Vencimiento Simplemente El Que Haya Habido Algún Cambio No Quiere Decir Que Ya Prohibieron La Educación Superior Para Las Minorías Simplemente Significa Que El Trabajo Va A Ser Un Poquito Diferente Vamos A Tener Que Echarle Ganas De Una Forma Diferente Vamos A Tener Que Ver Las Cosas De Forma Diferente Como Tú Bien Mencionabas Está Todo Recayendo En Nuestros Representantes Locales Cada Estado Es El Que Está Tomando Las Decisiones De Cómo Van Una Muy Buena Como Muy Buen Recordatorio De La Importancia Que Tienen Las Elecciones La Importancia Que Tienen Los Representantes Locales No Solamente El Presidente No Solamente El Senador Los Senadores Federales Sino También Los Senadores Locales Los Asambleístas Los Congresistas Todas Estas Personas Son Las Que Están Creando Estas Cambios Generando Estas Decisiones Locales Que Ahora Si Que Es Excelente Momento De Recordar Ahora Que Se Vienen Unas Elecciones Que Un Periodo De Elecciones Que Va A Ser De Los Ahora Si Que Yo Sé Que Cada Año Decimos Lo Mismo Pero De Los Más Grandes Que Hemos Tenido Hasta Ahora Porque Cada Año Parece Que Siempre Hay Algo Más En Juego En Esta ocasión Vamos A Ver Qué Es Lo Que De Vista Tan Polarizantes Entonces Va A Ser Importante Concentrarnos No Solamente En Nuestra Boleta En La Sección De Presidente Sino También En Todos Los Otros Puntos Que Pueden Afectar Ahora Si Que Nuestro Día A Día Nuestra Vida Diaria Y Las Decisiones Que Se Están Tomando Así Es Y Bueno Precisamente Ya Para Cerrar Este Este Tema Hubo Otra Decisión De Parte De La Corte Suprema Que Creo Que Había Mucha Gente Que Estaba Dividido Estamos Hablando De El Perdón A Las Deudas Estudiantiles Que El Presidente Biden Firmó Para Que Se Le Perdonara Y No Me Acuerdo Que Eran Creo Como 400 Mil Estudiantes Que Se Iban A Perdonar Los Loans Y Que Eso De Los Loans Siempre Ha Entonces La Corte Suprema Decide Que El Presidente No Tiene El Derecho De Hacer Esto Que Es Lo Que Paso El Presidente Biden Firma Una Orden Ejecutiva Bajo Que Lo Estaban Haciendo A Una Decisión Que Se Puso Bajo Obama De Que El Jefe De Educación Tiene El Derecho De Hacer Ciertos Cambios A Préstamos Estudiantiles Si Es Que Existe Una Crisis Nacional Entonces Lo Que Ellos Hicieron Dijeron Ah Bueno Existió Una Crisis Nacional Que Fue La Pandemia Internacional De Hecho Y Por Eso Es Que Le Estamos Dando El Poder De Perdonar Estas Deudas De Préstamos Estudiantiles A Jóvenes En El País Se Va A La Corte Hubo Como Veinte Demandas Diferentes Y Entre Ya Dos Deudores Que Demandaron Porque Creían Que Esto Era Unfair Este Ganó En Algunas Pero Luego Llegó A la Corte Suprema Y La Corte Suprema Dijo No Estás Haciendo Overreach O Estás Ahora Sí Que Extendiendo La Mano Mucho En Esta Orden No Tienes Tú Como Presidente Y Bajo El Hecho De De La Ley Establecida Hace Años De Que El Jefe De Educación Puede Cambiar La Ley No Aplica A Cambiar Y Completamente Eliminar Deudas A Negocios Privados Entonces La Corte Suprema Básicamente Dice Esta Ley No Va No Se Le Van A Perdonar Las Deudas Estudiantiles A Pues A Jóvenes Que Tienen Años Pagando Eso Y Es Lo Que Sigue Eso Fue Como La Información Factual Lo Que Sigue Es Mi Opinión Personal Ha sido Muy Controversial Esta Esta Básicamente Esta Ley O Eso Que Se Trató De Interponer Porque Hay Quienes Decían No Pero Es Porque Le Van A Perdonar A mi Ya Me Tocó Pagar La O Porque Si yo Trabajé Para pagar La Universidad No A mi No Me Gracias Gracias Escuchar A Radio La Voz De Navada El Programa Que Mantiene A Nuestra Comunidad Bien Informada Radio La Voz De Navada Es Una Producción Del Concilio Hispano Media Group Regresamos Después De Sus Anuncios De Nuestros Patrocinadores Usted O Alguien Que Conoce 30 Cargos Criminales No Arres De Su Futuro Necesitas Un Abogado De Defensa Criminal Con Experiencia A Su Lado Los Abogados De Las Vegas Lawyers Entienden Las Complejidades Del Sistema Nuestro Equipo De Expertos Legales Defienden Sus Derechos Y Logran El Mejor Resultado Posible Para Su Caso Llámenos 702 749 4657 702 749 4657 En El 2024 En los Estados Unidos Tendrá Lugar Una De Las Elecciones Más Importantes En La Historia Nuestra Libertad Y Democracia Están En Juego Los Hispanos Hemos Luchado Por Muchos Años Para Vivir En Libertad Desafortunadamente Algunos Políticos Nos Han Fallado Especialmente Con La Reforma Migratoria Ya Estamos Escuchando Algunos Candidatos Que Hablan De Llevar A Cabo Deportaciones Masivas De Millones De Familias Algo Que No Podrá Suceder Vamos A Votar Para Asegurarnos Que Tengamos Una Representación De Líderes Que Si Trabajan Con Los Hispanos Para Encontrar Las Soluciones A Los Problemas De La Sociedad Si No Estás Registrado Para Votar Hoy Puedes Hacerlo Con Vector Road Nevada El Departamento De Elecciones Del Condado Clark Y En Muchas Agencias Comunitarias Vamos A Votar En Las Elecciones De 2024 Y Asegurarnos Que Nuestros Abuelos Hijos Y Nietos Tengan Todas Las Oportunidades Como Cualquier Ciudadano En Este País Un Anuncio De Servicio Público Producido Por El Concilio Hispano Media Group Tienes Problemas Migratorios De Vivienda Salud O Laborales Los Tiempos Han Cambiado Y Ahora Tienes El Apoyo De Make The Road Nevada Una Organización Que Busca Empoderar Educar E Informar A La Comunidad Latina Sobre Todos Los Temas Que Nos Afectan Porque Nosotros También Tenemos Derechos Puedes Contactarlos En Cualquier Momento O Lugar Enviando Un Mensaje A Sus Redes Sociales Facebook O Instagram Donde Están Como Make The Road Nevada Y Si Quieres Más Información Sobre Make The Road Nevada Encuéntrala En Su Página web Make The Road N B Punto Or Para Más Todos Los Lunes Te Esperamos En Radio La Voz De Nevada A Las 8 30 Tenemos Para Ti Las Buenas Noticias Un Recuento De Lo Que Sucede En Nevada Desde Un Punto De Vista Positivo Hablaremos De Buenas Noticias Para Tu Salud Y Para Tu Vida Diaria En General Escúchanos A Través De Keno 14 60 AM Y En La Voz De Nevada .com Así Qué lindo Domingo ¿Ya están listos? A ver si conseguimos lugar Sí, sí, ahí vamos Abue Javier Los Rociadores En Domingo Estás Desperdiciando Agua Te van a Multar Ajusta Tu Reloj De Riego En Verano No Riegues De 11 AM A 7 PM Ni En Domingo Es La Ley Entonces ¿En qué Queramos? Ya Abue En Verano No Se Riega De 11 AM A 7 PM Ni En Domingo Atención a la comunidad hispana de Nevada Si buscas apoyo para comprar tu casa Sabiendo que puedes calificar hasta con 44 mil dólares en asistencia Asegurar la educación de tus hijos O necesitas ayuda para tu negocio Chicanos por la Causa está aquí para ti Escucha su nuevo programa Chicanos por la Causa en Las Vegas Cada miércoles a las 9.30 de la mañana En Radio La Voz de Nevada 1460 AM O en lavozdenevada.com Descubre todo lo que Chicanos por la Causa tiene para ofrecer A tu familia y como pueden ayudarte Totalmente gratis Visita cplcnevada.org Para más información No estás solo Chicanos por la Causa está contigo Las elecciones llegaron a su fin Pero tu papel en la democracia no termina ahí Este continúa y es indispensable estar informado Para poder seguir influyendo en el proceso democrático Y exigir a nuestros representantes Que cumplan sus promesas a la comunidad Mantente informado con Decisión Latina Con Viridiana Vidal y Ángel Sandoval Todos los jueves de 8.30 a 10 de la mañana Donde analizamos la legislatura Y su impacto en nuestra vida diaria Además de explicar de forma sencilla De entender lo último en cuanto a política Economía, salud y mucho más Te esperamos con información confiable Cada jueves aquí en Decisión Latina Y ahora regresamos con lo mejor del programa Para la comunidad hispana Radio La Voz de Nevada Bueno, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros En Decisión Latina Que se transmite por el 1460 AM de Deportes Vegas Y es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group Un grupo dirigido por Miguel Barrientos Y bueno, les saluda Viridiana Vidal Hemos estado hablando aquí con Ángel Sandoval Como cada jueves de 8.30 a 10 de la mañana Sobre diferentes temas que nos impactan directamente Temas de política, temas de comunidad Que nos impactan directamente a nosotros La comunidad hispana aquí en el Estado de Nevada Y en el Valle de Las Vegas Que es un valle, siempre se me olvida Pero bueno, estábamos hablando antes de ir a la pausa Sobre una de las tres decisiones controversiales Que escuchamos de la Corte Suprema En lo que han sido las últimas dos semanas La primera de la que hablamos fue Sobre el caso de una diseñadora de websites Una diseñadora gráfica de websites Que dijo que ella quería diseñar websites para boda Pero no quería diseñar websites para boda De personas del mismo sexo Llegó a la Corte Suprema Y ella ganó el caso Discutimos cómo esto puede tener repercusiones Creando un loophole a nivel nacional Para ciertas minorías No solamente para el LGBTQ Pero para cualquier persona que diga Que tiene un trabajo creativo Y que no quiere darle servicio a quien quiera Porque es trabajo creativo Y la segunda hablamos con un representante Del congresista Horsford Con Miguel Ayala De la oficina del congresista Horsford Quien habló sobre affirmative action Que es de lo que hablamos también la semana pasada Sobre la decisión de la Corte Suprema De que el hecho de ser parte de una minoría Ya no va a ser ese puntito extra Que se les daba en las admisiones a las universidades A jóvenes que son de raza negra Hispanos Hubo un punto ahí que a mí se me olvidó mencionar En un momento Y el tercero pues estábamos hablando precisamente De la decisión de la Corte Suprema De tirar La orden que había dado el presidente Biden De perdonarle Te lo acabo de decir 40 millones de jóvenes Se les iba a perdonar parte de sus préstamos estudiantiles Entonces estábamos hablando de eso Les contamos básicamente pues de qué se trata Por qué la Corte Suprema dijo que Que no tiene El gobierno federal no tiene El derecho de hacer este cambio Y de perdonar estas deudas Y básicamente pues Ahí se acabó Pero Ángel Tu reacción a esta última decisión De la que estábamos hablando Primero me gustaría añadir un poquito más De la información que estábamos platicando Durante el corte aquí El corte comercial Sabemos que al escuchar esto Especialmente las personas Que no tenemos Un préstamo estudiantil Nos puede sonar como de Ay, qué injusto Cómo pasó esto Yo de haber sabido Si pedía un préstamo estudiantil Pero me gustaría como aclarar Un poquito las cosas La cantidad que el presidente estaba prometiendo Que iba a cancelar de la deuda Era un máximo de hasta 20 mil dólares Entonces esto quiere decir Que si había estudiantes Que todavía tenían una deuda De digamos 30 mil 40 mil 50 mil Cualquier otra cantidad mayor a 20 Solo se les iba a perdonar Esos 20 mil dólares Si tú tenías una deuda de 10 11 mil dólares Obviamente se iba a cancelar completamente tu deuda Ya que era una cantidad menor A este máximo De 20 mil dólares Por persona Que se iba a estar perdonando Y cabe también mencionar Que esto era únicamente Para los préstamos estudiantiles Federales De aquellos que calificaban Entonces Ahí vienen otras dos partes Uno Tiene que haber sido A través de un programa federal Que se había solicitado Este préstamo estudiantil Entonces Sabemos que hay Muchísimas maneras De conseguir préstamos estudiantiles Si el préstamo estudiantil Con el que contaban Las personas No venía De un programa federal No iba a contar Para este programa De cancelación De los préstamos estudiantiles Y la otra cosa Era que iba a haber Un proceso Para ver Quién calificaba Para poder recibir Este alivio económico O esta ayuda económica Como tú bien Lo habías mencionado Esto fue un anuncio Que el actual Presidente Joe Biden Dio el año pasado En agosto del 2022 Muchísimas personas Se pusieron bastante contentas Porque dijeron Esto me va a ayudar muchísimo Porque Sí, definitivamente El razonamiento detrás De Es que durante la pandemia Pues muchas personas No pudieron Hacer la cantidad De dinero Que normalmente hacían Para poder Ahora sí que Ahorrar Y tener La oportunidad De seguir pagando Sus deudas estudiantiles Sin embargo Muchas personas También estaban Muy en contra Como tú bien mencionabas Todos aquellos Que ya habían terminado De pagar Su deuda Sus préstamos Que habían solicitado O Todos aquellos Que no Que habían sacado Estos préstamos Pero no a través De un programa federal Porque decían ¿Por qué? Solamente por el programa federal Entonces Varios estados Se opusieron A esto Entre ellos Nebraska Que es precisamente Por lo cual Esta Esta decisión De la Suprema Corte De Justicia Al escuchar La audiencia Era Biden Versus Nebraska Entonces Es que se escuchan Todos estos casos Y es que decide La Suprema Corte De Justicia Que esto No va a ser posible Ahora Muchísimas personas Que ya habían sentido Que tenían Este pequeño alivio De una reducción A sus deudas Que tenían Ahora Se les rompió El corazón Porque dijeron Bueno es que ya Yo ya consideraba Que esta deuda Que yo tenía Iba a ser menor O iba a desaparecer Completamente Sin embargo El presidente Biden Dice que él tenía Un plan B Y un plan C Todavía Los cuales Planea Implementar A través De otros Métodos Como una orden Ejecutiva Entonces El presidente Biden Actualmente Tras escuchar Esta decisión De la Suprema Corte De Justicia Dice No se preocupen Yo prometí Que iba a ayudar Con esa deuda Entonces Yo lo voy a hacer Y él Dijo que tenía Un plan B El cual Todavía No daba a conocer Muchos de los detalles Creo que apenas Ayer Si no me equivoco Ya dio a conocer Un poquito más De detalles Sin embargo No tengo toda La información Ahorita Pero Él ya está Dice que está Trabajando En un plan Secundario Para poder ayudar A todas estas personas Que se iban a beneficiar De este programa Que él había sugerido El cual Ahora Se canceló Debido a la Posición De la Suprema Corte De Justicia Y otra cosa Es Se llamaba The Heroes Act Estaba tratando No me puedo acordar Como se llama Lo que firmó Entonces Algo que Yo me quedé Con la duda Y estaba tratando De buscar la información En este momento Es que va a pasar Porque ya Varias personas Se les había cancelado O se les habían dado Los 20 mil dólares De Student Loan Si ellos van a tener Que pagar Este dinero Que ya se les dio Para cancelar Su Student Loan Entonces estaba en eso Cuando estabas tú Platicando sobre esto Y dice que Una de las respuestas Dice que Que sí Que van a tener Que hacer Un repayment O van a tener Que regresar El pago Que se les hizo Para Para pagar Su deuda estudiantil Pero no Como No todo de una Sino que Van a haber Ciertos procesos Para Regresar Este dinero Y van a tener Uy Hasta el final Del 2023 Pues tanto tiempo No es Pero voy a leer Bien la información Y les platicamos Más adelante Pero Supuestamente Sí Se van a tener Que pagar Yo conozco gente Que sí Les llegó el dinero Para Precisamente Para pagar Su deuda estudiantil 10 mil O 20 mil dólares Pero cae de golpe Verdad Porque si tú No estabas pensando En tener que pagar Esos 10 mil 20 mil dólares De una Porque estabas Dando los pagitos Sobre tu student loan Y ahora te va a tocar Pagarlo de una Un poquito injusto ¿No? Que les toque Ahora sí que desembolsar Y ni siquiera sabemos Si los tienen O sea Porque no es lo mismo Hacer un pago De No sé 150 dólares Sobre tu student loan 250 Que te toca pagar Mensualmente Casi que de por vida Este A tener que desembolsar 20 mil dólares De una Creo que eso es algo También que hay que ponerle Un poquito de atención Me pregunto ¿Quién sería la persona Que nos podría hablar? Si usted sabe al respecto Llámenos Cuéntenos Qué opina O cuéntenos Qué sabe acerca De estos De lo que va a pasar Con estas personas Porque sí sé que hubo Bastantes En la comunidad hispana Que recibieron Esto Antes de que Que le pusieran El stop En la Corte Suprema Así es Va a ser interesante Ver cómo se va A A llevar a cabo Esta parte La parte de la recolección De estos fondos O si en verdad El plan B Del presidente Biden Va a ayudar Porque Si este plan Llegar a A establecerse Es posible Que se haga Algún tipo De De manera En la que puedas tú Demostrar Que tú ya habías Recibido el dinero Y lo utilizaste Para hacer El pago De tu deuda Y Que le permitan No tener que regresar Este dinero Al gobierno federal Pero Vamos a ver Qué es lo que sucede Con eso Pero Bueno Esas son las diferentes Las tres Más Controversiales Que hubo En los últimos días De este periodo De la Suprema Corte De Justicia Yo sé Viri Que tú dijiste Que se te había olvidado Hacer una mención Sobre La De La Affirmative Action Que era El de El proceso de admisión En las universidades No sé si te gustaría Terminar con esto Antes de que se nos acabe el tiempo Sí Algo que Se me olvidó mencionar La semana pasada Y cuando hablamos En el segundo bloque Sobre el tema Es que Algo que a mí no me gustó Sobre También Cómo pasó Lo de Affirmative Action Es que de hecho Eran comunidades Unos estudiantes Asiáticos Que estaban haciendo La demanda Y creo que es una forma De dividir A las minorías Porque al final del día Las comunidades asiáticas También son una minoría Aquí en este país Y entonces Ellos fueron Los que Básicamente reclutaron Para presentar Esta demanda Y entonces Creo que es otra forma En la que Se crea división El poner una minoría En contra Históricamente Eso es algo Que se ha hecho De parte de Las personas Que están en el poder Del color que sea Pero específicamente Los que han estado Más en el poder De que agarran Y como que confrontan Estas minorías Antes Por ejemplo Las comunidades negras Y las comunidades hispanas Peleaban mucho Por ejemplo En Los Ángeles Era Existían hasta Pues gangs Unas en contra Y era muy conocido Que las comunidades negras Con las comunidades hispanas Se traían pique Y creo que Se ha superado Esa Rivalidad interpuesta Por un tercer grupo Que ni siquiera Era como Tanto entre ellos Sino que era como Que los ponían Como que Ah En México decimos Cizañoso Yo no sé Si todos entienden Esa cizaña Entre dos minorías Que básicamente Como dicen Divide Y triunfarás Porque si divides A las comunidades Si divides A las minorías Entonces tienes grupos Más pequeños Algo que yo me acuerdo Mucho de la De la película Hormiguitas Yo no sé Si Yo amo las caricaturas Porque tengo hijas Pequeñas Bueno ya una ya creció En hormiguitas Una de las hormiguitas Les dice O sea Si son una sola hormiguita Pues no pasa nada De hecho el grillo Les está explicando Que es el grillo malo Les está explicando A sus compas Grillos En una cantina Este Que una sola hormiguita No les va a hacer nada De ellos Pero que si hay muchas Hormiguitas juntas Se los comen Entonces todos como que Hoy de veras Entonces una hormiguita No hace nada Pero mil hormiguitas Hacen mucho Entonces creo que es lo mismo La división De las minorías Es un ejemplo De eso De si te dividen Es con tal De dominarte Y creo que esto De affirmative action El hecho de haber Utilizado a estudiantes Asiáticos Va hacia eso Lo cual es horrible Este Pero es una realidad Y creo que eso es Con lo que a mí me gustaría Terminar un llamado A que no permitamos Que como comunidades Nos dividan Entre hispanos Que no nos dividan Porque a veces Los hispanos Somos de muchos países Y a veces Ay los cubanos Ay los colombianos Ay los venezolanos Pero al final Del día unidos Tenemos que estar Porque pues Seguimos siendo Una minoría Que tenemos que Seguir luchando Unos por los otros Así es Tienes mucha razón Y de hecho Regresando un poquito Sobre ese tema Hablando sobre Esa decisión De la Suprema Corte De Justicia Otra cosa que me gustaría Añadir es como El proceso de admisión De las universidades Ha ido evolucionando Con el paso de los años Yo sé que al escuchar Sobre Oh es que la raza O lo que sea Ahora estamos pensando Como que las cosas Es como de Oh vamos a guardar Estos asientos Para estas personas De tal raza Estos para estas otras Pero no es así Nada más rápidamente Cuando comenzó El proceso De admisión De una universidad Originalmente Era a través de Ya sea el GPA Que es el Promedio de calificaciones De la preparatoria O un examen De admisión Y lo que hacían Era que si necesitaban 100 estudiantes Los 100 con mayores puntos Eran los que entraban Ahora Al hacer esto Se dieron cuenta De que no era justo Porque había muchas comunidades Específicamente Las minorías Específicamente Hablando sobre La comunidad negra Y la comunidad hispana Que tenían acceso A educación Más baja Lo que quiere decir Que ellos Por más que estudiaran En su escuela Y fueran el número uno De su escuela Al momento de competir Contra personas Que habían tenido Educación De mejor calidad Seguían estando Hacia el final De la lista Y nunca Y nunca lograban Entrar a estas universidades Entonces ¿Qué fue lo que se Determinó O lo que se decidió Hacer? Fue que Cambiaron el sistema Y dijeron Ok El 80% De la admisión Va a ser Los promedios Más altos Y el 20% Va a ser De las minorías Los promedios Más altos Sin embargo Cuando sucedió Un caso muy grande Que fue Una demanda Que también llegó A la Suprema Corte De justicia De una persona Que dijo Yo no me alcancé A entrar A la universidad Porque yo soy Caucásico Entonces Yo quedé Como en el En el puesto Número Uno antes De que Uno despuesito De que se terminara Sin embargo Mi promedio Y mi GPA Y todo eso Es mejor Que el de todos Los de la sección De minorías Entonces No es justo Que a mí me estén Quitando el lugar Por personas Que no tienen El mismo nivel Académico Que yo No solamente Por hacerlo De esta manera Y es entonces Que se comienza Esta reestructuración Nuevamente De cómo se hace Este proceso De admisiones Y entonces Cuando Y es cuando Comienzan a hacer Las evaluaciones Por estudiante Que es que Piden a los estudiantes Cuando uno hace Una solicitud Para una universidad Especialmente Las universidades De mejor calidad En los Estados Unidos Piden Muchísima información Tanto Tu GPA Que es el promedio De calificaciones Es muy importante Exámenes de admisión Son muy importantes Pero también Te piden Que hagan Un ensayo Sobre que tú Hables de cómo Es que esta universidad Es la adecuada Para ti Entonces Se determinan Varios puntos No solamente Se va a decir Los de mejores Calificaciones O los de mejores Puntajes Entonces Digamos que es Como una tabla De puntitos En donde Les van aumentando Puntos Y es ahí Que por eso Como tú lo mencionabas El hablar sobre Las razas Era como un puntito Extra No quiere decir Que esto Era Una de las razones Determinantes Simplemente ayudaba A esta evaluación General Y eso ayudaba A este proceso De admisión Que es como Estaba sucediendo En la actualidad Que ahora Ese puntito extra Está separado Ya no se va a contar Sin embargo No quiere decir Que esto Va a afectar El proceso de admisión Como mencionábamos Anteriormente No quiere decir Que se van a admitir Menos minorías Simplemente va a ser Un proceso diferente La evaluación De cada estudiante Cabe mencionar Que hay Aunque las Ya no se Ya no existen Como las cuotas Sería la Como el número De personas De minorías Que tiene que tener Una universidad Por ejemplo Debido a que Pues la Corte Suprema Lo quitó Creo que En ciertas Unidades Algo que escuchaba Ayer precisamente También es como Hay universidades Por ejemplo En California Que no pasa nada O sea Ellos siempre Van a tener minorías Pero los grandes Problemas ocurren Como en En áreas Donde históricamente Existe mucho racismo Donde históricamente Todavía se O sea No les gusta Tener A minorías En sus escuelas Por eso es que Para esas escuelas Es que se Trataba De empujar Que tuvieran Una Cuota ¿No? Un número Mínimo De personas Minoritarias Porque por lo menos Se veían obligados A recibir Me parece que Dijeron Mississippi No me acuerdo Cuál era Esta universidad Donde Pues históricamente Los tuvieron que Empujar Básicamente A tener Cierto número De minorías Porque no querían Tener minorías ¿No? Entonces Aunque sí Pues existen Ahora otros factores Que se pueden Tomar en cuenta El peligro más grande Creo que es Este Con estas decisiones Que se hicieron De las que estuvimos Hablando durante el programa Es el Que se empiezan A dar esos Chancecitos Para volver A discriminar Para volver A decir Ay pues es que A mí no me gusta Tu forma de vida So ¿No? Y creo que ese es El peligro Más allá De las decisiones Siempre hay manera De darle la vuelta A ciertas cosas Si es que Tú como universidad Si es que Tú como negocio Quieres servir A la gente Pero si tú Como negocio Tú como universidad No quieres servir A cierta gente Te están dando Esas herramientitas Para la discriminación Y creo que Ese es el problema Más grande Que no es Que tengan Que interponerlos Para que Exista El acceso Porque de una Otra manera Podemos encontrar Maneras de tener Ese acceso ¿Verdad? Es el hecho De que se empieza Otra vez Esta narrativa A nivel nacional De It's ok It's ok It's ok To discriminate Está bien Que no te guste Como tu vecino vive O como tu vecino Se ve O las decisiones Que toma tu vecino Está bien Que no te guste Y está bien Que no discrimines Y está bien Que no veas feo Y está bien Que no le quieras Dar un servicio Eso es súper peligroso Eso es lo más peligroso De estas decisiones No el impacto Per se Que van a tener En cómo se va A aplicar la ley Pero el impacto Cultural Nacional Que va a existir Debido a A estas decisiones Creo que lo habíamos Hablado antes La normalización De ciertos pensamientos Es lo más peligroso Que lamentablemente Durante la era Trump Se normalizaron Muchas cosas Se normalizó Había tantas historias Todos los días De locuras Que decían Que en ese entonces Presidente Trump Decía De cómo tratar A las mujeres De cómo tratar A las personas Inmigrantes Y se normalizó Esa narrativa Y hoy en día Como que ya decimos Ah sí Pero Porque empezamos A acostumbrarnos A que se hablara De esta manera De los inmigrantes Y creo que ahora Está pasando En la comunidad LGBTQ Y ese es el peligro Más grande Que yo veo Sí Y es importante Recordar Como miembros De un grupo Minoritario Como tú mencionabas El no Generar más división Dentro de nosotros mismos Como tú Mencionabas Ya somos parte De una minoría Al ser Latinos Al ser hispanos Deberíamos Deberíamos De más bien Nosotros Que ya Experimentamos Esos comentarios Que pueden ser Un poco Dolorosos Por algo Que no tiene Nada que ver Con nosotros No es algo Que podamos Cambiar Ni nada No hacer No hacer Lo mismo Nosotros En contra De otras Personas Ya sea De otras Razas De otros Géneros De otra Preferencia Sexual De todo Lo demás Es difícil Y esa es La cuestión Que los Estados Unidos Iban en un camino En donde se iba Incrementando La aceptación De la diversidad Sin embargo Como tú mencionabas Hubo un momento En medio De esta evolución En donde Yo no sé Qué pasó Ahora sí Que algo sucedió Por ahí Hubo una piedrita En el camino Que nos hizo Retroceder Y ahora Estamos en ese Punto peligroso En el que podemos Retroceder A un momento En donde Volvemos a ser Más Divisivos Más Ahora sí Que Dañinos En la manera En la que Nos comunicamos Con otras personas O Podemos utilizarlo Como Ahora sí Como dicen en inglés Como fuel Como gasolina Para decir No hay que seguir Peleando por esta Inclusividad Y diversidad Y respetar El simple hecho Como Como decía Benito Juárez Acordándome De las Clases de historia De México El respeto Al derecho Ajeno Es la paz Y es lo que Deberíamos De tener Especialmente En el país En nuestra comunidad También empezando De manera local En nuestra familia En nuestra casa Y de ahí Ir continuando Hacia nuestra Comunidad Más cercana Pero bueno Llegó Un momento De despedirnos El día De hoy Viri Recuerden Que los esperamos El día De mañana A las Ocho y media En esta Ocasión especial En la que Vamos a tener Aquí Un programa El día Viernes Pero es todo De nuestra parte Viri Muy buenos días Nos vemos mañana Muchas gracias Gracias